Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Mundo Empresarial, hoy conversaré con el empresario español Joan Cruz, el expresidente del grupo Capital Group, que asesora a la industria hotelera. Vamos a conocer aquí en Mundo Empresarial qué tiene para ofrecer en nuestro mercado. Con esto y más, regresamos señores. Señoras y señores, nos vamos ahora al mundo hotelero. Vamos a conversar con Joan Cruz, el expresidente del directorio de Capital Group, una empresa de capitales españoles y peruanos que atienden a la industria hotelera. Vamos a conocer de qué se trata, cuál es su modelo de negocio y qué es lo que tienen para ofrecer a nuestro mercado. Joan, bienvenido al programa, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Preséntame a tu empresa. Capital Group es una empresa, como has dicho muy bien, de capitales españoles y peruanos que nos dedicamos a todo el tema de hotelería. Desde la adquisición de terrenos, hasta inversión, hasta diseño de los hoteles, hasta la búsqueda de personal, que es una empresa de... La adquisición integral del proyecto hotelero. Total, solamente del tema hotelero. Hasta la operación del proyecto hotelero, podrías decirme que eres una empresa desarrolladora de proyectos de real estate y casi, casi como que es lo mismo. Digamos, ¿por qué esa especialización en el rubro hotelero y no de pronto utilizar el know-how de la empresa en identificar terrenos, construcción, etcétera, para otras industrias? No, porque somos hoteleros. Es decir, a partir de que desde siempre hemos... Ya han nacido en el industrio hotelero. ...de toda la vida, con la tradición que hay en España, pues somos hoteleros. Es decir, hemos hecho alguna cosa en cuanto a real estate, pero el tema es hotelero puro. Desde todos los procesos que hay desde el diseño hasta el management de los hoteles, nosotros tocamos todas las patas. ¿Usted se hace cargo de la operación? Bueno, puede pasar que hay grupos de inversores que quieran confiar en nuestra gestión, pero también puede pasar que quieran un grupo hotelero internacional que les pueda también llevar el management. ¿Tus clientes típicos son estas grandes cadenas mundiales? Nosotros trabajamos con todas las compañías a nivel de headhunting, porque tenemos una empresa de Tavento, donde buscamos Tavento, y en cuanto a inversión, pues estamos tocando el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos. Pero al final, estas compañías, pues, dependerá del inversor que quiera una compañía determinada, otra de management, ¿no? Nosotros le podemos ofrecer todas las posibilidades. España, quizá en los últimos, corréjeme, 25 años, desarrolló la industria hotelera de una manera espectacular. Tienen cadenas como Barceló, Mediá, en fin, tienen buena parte, las grandes cadenas del mundo, tienen origen español. ¿Esto fue un proyecto estratégico nacional? ¿Fue la coincidencia de los 60 millones de turistas que tienen, que despertó la industria? Cuéntame un poquito. Sí, esto fue de que en principio, cuando el tiempo era tan bueno, siempre ha sido bueno en España, pues todos los países nórdicos, sobre todo, pues necesitaban el sol, tan importante para su vida, porque en invierno, pues, ganaban muy mal tiempo y no fue depresivo. Y lo que se hacía, pues, toda esta gente se iba a España, a la costa mediterránea, que es donde se empezó. Y allí, pues, los hoteleros empezaron con hoteles muy pequeños, familiares, fueron creciendo hasta hoy, que se consideran, pues, sobre todo en turismo de costa, los mejores del mundo. Es decir, los hoteleros españoles hoy se consideran como los mejores del mundo en cuanto a gestión e inversión en turismo vacacional. Correcto. A diferencia de la tradicional, digamos, el tradicional aporte suizo, ¿no?, a la industria hotelera, que también tiene una cultura de gestión hotelera. Sí, sí, pero lo que pasa es que el español ha vivido todos los pasos que han surgido hoy de la hotelería, ¿no? Empezando, repito, por hoteles pequeños, familiares, han ido creciendo, han ido creciendo, y sobre todo la externalización, la internacionalización de ir a otros países, ¿no? Claro, son quizá los españoles quienes más han conquistado las playas del Caribe, por ejemplo. Claro, el Caribe, sí, claro, son españoles ahí, ¿no? Y por la forma de gestionar, pues, son muchísimo mejores que otros países, que también tradición, ¿no? Claro, tienen una optimización. Tienen credenciales, digamos, suficientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu empresa es un, digamos, una empresa que soluciona parte del proceso. Bueno, sí, nosotros tenemos inversores que nos han dado el mandato de buscar hoteles aquí en el Perú. También tenemos empresas que quieren que les solucionemos o que les ayudemos a solucionar sus problemas operativos que puedan tener, sobre todo el tema de costes. Y también, pues, el tema del talento. Nosotros somos gestores de talento. Buscamos talento para grupos inversores que tienen hoteles o grupos hoteleros que precisan un gerente general o un presidente de una compañía. Y por aquí también, pues, hay muchos peruanos que quieren salir fuera del país y también les buscamos su posición en mercados internacionales. Y al revés, pues, hay gente que también quiere venir aquí, ¿no? Por todo el mercado español, hay mucha demanda ahora por venir aquí y gestionar aquí, ¿no? Y nosotros combinamos los dos países para intentar, pues, dar el mejor puesto y la mejor gestión en un hotel, por ejemplo, ¿no? Es como un gerente general. ¿Fuera de España solo tienes operación en el Perú? Nosotros trabajamos en todo el mundo. Es decir, una empresa a la que represento también, que es ESI, tiene sede en Orlando, en Estados Unidos, y lleva 30 años en el tema del talento para la hotelería. Allí se llama Hospitality, que es todo el negocio de la industria de la hotelera y el ocio, ¿no? A partir de aquí, pues, trabajamos por todo el mundo, pero yo soy presidente para España y ahora estamos abriendo este canal de Latinoamérica para intentar también, pues, ofrecer nuestros servicios a todos los hoteleros e inversionistas que puedan haber aquí. Qué interesante el modelo de negocio. Se escucha de hoteleros, pero no se escuchan de facilitadores en la industria de la forma como ustedes lo están haciendo. Es un modelo medio único. Bueno, sí, pensamos que aquí en el Perú, pues, seguro que hay otras empresas, pero nosotros venimos a un poco aportar esta experiencia, la positiva, la negativa, que lo hemos dejado allí, para intentar, pues, para intentar, pues, que nosotros podamos, sobre todo, tener un debate, ¿no?, con los hoteleros de aquí para dar nuestros puntos de vista a este negocio tan interesante, con tanto crecimiento que es un negocio de barrio para quedar al Perú. Bueno, acá el Perú, pues, ha visto levantarse, literalmente, una muy buena cantidad de hoteles, sobre todo de propuestas de 5 estrellas, que antes, pues, no se tenían, digamos. Hace 20 años habrían 3 o 4 hoteles de 5 estrellas. Hoy día, no sé, creería que puede haber más de 20, ¿no?, y muchos más de, digamos, estatura interior en términos de la calidad, pero eso, pues, responde al dinamismo de nuestra economía, a las oportunidades que se están gestando, al resurgimiento de las provincias y, en algunos casos, al surgimiento inicial de alguna de ellas. Ustedes ven un mercado prometedor. Bueno, nosotros pensamos que, tal como han dicho muy bien, pues, todo el tema de 5 estrellas y las provincias, pues, hay un incremento considerable de hoteles y lo único que se tiene que tener mucho en cuenta, pues, que el cliente hoy solo quiere pagar lo que consume y las tendencias en Europa, pues, van viniendo en que la gente no quiera, a lo mejor, gastar tanto dinero, sobre todo en transporte y en hotelería. Eso no quiere decir que hay un mercado importantísimo de cliente de calidad, pero a este cliente de calidad también le gusta no pagar efectivamente y ser un poquito austero. Si nosotros también lo que proponemos a los hoteles es ese debate para intentar transmitir que el tema de coste es muy importante, ¿no?, de que los ingresos no son, se tienen que llenar los hoteles, pero el tema luego de la optimización es una especialidad que nosotros tenemos en Capital Group y que intentamos compartir. Por ayuda de que suman el mayor aporte. Sí. Nosotros pensamos que la parte de operaciones y de reducción de costes, pues, nos lo podemos aportar ese diálogo y esta experiencia que nosotros tenemos desde tantos años, ¿no? Si pudiéramos agrupar las líneas de costo principales de la gestión hotelera, me imagino que alimentos y bebidas es una burbuja, personal propiamente es otra, y todo lo derivado al mantenimiento es otra gran categoría. ¿Por dónde es que, digamos, se cuelan las mayores monedas? Yo diría que al final son un montón de cosas pequeñas. Es decir, la suma de cada cosa es donde se tiene que hacer casi un monográfico de cada cosa. Es decir, el tema de electricidad, pues, se tiene que hacer un monográfico, saber cómo están las tarifas, saber cómo están los consumos. El tema del personal lo mismo, es decir, si realmente los circuitos, los recorridos del personal son los correctos, si los office que tienen las chicas cuando van a la limpieza o los limpiadores, pues, están perfectamente condicionados. El tema de la comida, por ejemplo, también las compras, si se compra bien, si hay comparativos. Claro, pero en alimentos y bebidas tienes la capacidad de pérdida mayor, tienes una exposición de pérdida mucho mayor que pronto en mantenimiento, ¿no? Quizá alimentos y bebidas sea una de las categorías más sensibles. Serían más sensibles, pero si vamos a la sábana también hay todo un infinito del tema de las lavanderías, porque por pieza o por consumo o por... también hay muchas posibilidades de renting de ropa, es decir, que los hoteleros no tienen su lavandería, sino que lo que lo llevan fuera de lavandería y además se le alquila la lavandería, la ropa de lavandería. Así que yo te diría que al final es todo, todo lo que hay en el mundo. Y es esa proactividad, esa agresividad educada y positiva para intentar ver todos los costes que hay en el hotel, porque hay mucho beneficio escondido en los hoteleros. Correcto. Y cuando las cosas van bien... O sea, ¿se paga solo tu servicio? Yo creo que sí, porque los ingresos, cuando una economía como la peruana va funcionando perfectamente, a lo mejor no se mira, no se preocupa, porque cada cosa va bien. ¿Cuál es el nivel de ocupación medio que tenemos en Perú? No sé, ¿sobre el 80%? En estos hoteles, digo, sí, es mismo así. Sí, puede ser que sí, pero yo siempre digo que no se tiene que pensar en que es el 80%, en la ocupación tiene que ser el 101%. Y a partir de aquí no son como consumibles. Es decir, un hotel, si no se vende la habitación, se ha perdido. Son totalmente... Y a partir de aquí tenemos que ser también muy agresivos y muy, muy proactivos. ¿Ayudan también ese frente en la parte ingresa? Sí, porque hemos visto sobre todo en zonas o provincias, pues que falta un poco de ayuda en este caso, ¿no? Con toda la humildad que nosotros hicimos el tema de la ayuda, ¿no? Sino de que las páginas web, pues a lo mejor no están sumamente competitivas, el tema del online no están bien considerados, y no se va a vender, sino hay una pequeña tendencia que la gente espera que le compren. Yo creo que en estos momentos, o siempre, lo que se tiene que ir a vender, porque las ocupaciones nadie tiene que estar contento en tener un 65% de ocupación, sino que se tiene que estar contento con un 100, algo por ciento de ocupación, porque las inversiones son súper importantes de que los hoteles están para llegarlos, no para estar medio contentos por tener una ocupación relativamente bajada. ¿Dónde puede contactarse el dueño del hotel, el interesado en conocer más sobre los servicios? Bueno, nosotros tenemos una página web, Capital Group, y ahí estamos con todos los profesionales que están en esta página. La página es capitalgroup.com. Perú.com, sí. Capitalgroupperú.com. Y ahí estamos, pues, a la disposición y que venimos con toda la humildad de tantos años de experiencia. Solo traemos las buenas experiencias, un poquito las irregulares y las malas, ¿no? Porque en España hemos vivido, pues, todo un proceso de empezar, de triunfar, y luego nos han venido los clásicos problemas de precios, de low cost, de hoteles, pues, que han habido mucha competencia. Y en el Perú, pues, está en un momento, repito, muy, muy, muy interesante, pero que cada día se están construyendo hoteles. Y eso implica, pues, que va a haber, pues, una pequeña competencia, una gran competencia, y que el hotelero familiar, como el institucional, como las compañías medianas grandes, pues, tienen que estar preparados para el tema de estar pendientes de esta competencia, ¿no? Y lo que intentamos en Capital Group, pues, intentar transmitir al empresario que tiene que estar tenso positivo, no tenso negativo, porque... Alerta. Alerta, y se le dio la palabra, alerta para que las cosas las tengan siempre dominadas y no confiarse en decir, todos los clientes son de cinco estrellas y el cliente va a pagar en cinco estrellas. Seguro que sí, pero también hay gente que solo quiere pagar, como decíamos antes, lo que consume y quiere ir a un hotel, pues, con una habitación simple, con una buena cama, una buena ducha y un buen wifi. No necesita nada más. Es decir, tenemos que ir con cuidado por el tema corporativo a ejecutivos de primera línea. Los mismos, los mismos han hecho muy bien. Sí, porque el presupuesto nos lo han recortado. Y lo van a recortar, pues, dicen, mira, pues, tú tienes que ir a un cuatro estrellas, pero a un precio competitivo, ¿no? Y el minibar te lo pagas tú. Y el tema de la comida... No hay películas. Y no hay películas, claro. Y todo esto, pues, se tiene que tener en cuenta. No es dramatizar ni poner ninguna presión, sino que el mundo ha cambiado. Siempre se tiene que estar atento y alerta, como decías, repito, para que si viene a una situación incómoda, pues, el hotelero esté suficientemente preparado para intentar solucionar o solventar el problema. Muy bien, Joan, te felicito por el modelo de negocio que has desarrollado. Me parece que cumple una función extraordinaria de articulación en la industria, pero yendo por servicios y el know-how para los dos frentes, ¿no? La generación de ingresos y, sobre todo, la optimización de las operaciones que se traduce en reducción de costos y afecta, pues, positivamente la última línea. Te agradezco mucho por haber venido al programa y te deseo éxito en tu aventura aquí en el Perú. Muchas gracias por tu tiempo y por tu interés. Muchas gracias. Joan Cruz, presidente de Capital Group, estuvo con nosotros comentándonos su modelo de negocio targeteando a la industria hotelera principalmente. Regresamos, señores, con más tras la pausa.